A 15 días de las movilizaciones realizadas por el sector médico, pacientes molestos reclaman la suspensión de las cirugías programadas para los enfermos, principalmente de los pacientes del Hospital Materno Infantil de la Sala de Oncología, quienes señalan que por día alrededor de cinco cirugías fueron suspendidas. Un mes y una semana internada no nos operan y nuestro tumor avanza. Nosotros estamos pidiendo por eso, por favor, que tengan la compasión de nosotros. Yo veo a pacientes que se están muriendo. Hay pacientes que no han sido operados, están empeorando. Ya es inhumano lo que está diciendo, pese a que los médicos están operando, están atendiéndoles con sueros, les están manteniendo a los pacientes, pero no están operando. Los médicos no más saben cuánto programan, pero por piso por lo menos saben entrar cuatro o cinco, pero ahora nada por día, pero ahora nada, nada. Pero los pacientes además señalan que deben esperar hasta más de tres meses para poder conseguir una cama y de esa manera ser internado y poder conseguir el tratamiento para el mal que les aqueja. Además, recuerdan que en sala de la sección Oncología del Hospital Materno Infantil existen alrededor de 60 pacientes internados. 30 pacientes en la sala 7, que es de Oncología, y en la sala de abajo tienen el mismo número, ¿no? La señora está, es la que también se presenta. 60, 60 pacientes. Sí, 60 pacientes, y más todavía, sin contar los demás bloques que tenemos. Pacientes de sinosocomio manifestaron que enviarán una carta al presidente del Colegio Médico, además a la ministra de Salud, para que estas movilizaciones puedan cesar, ya que los más afectados son los enfermos por la suspensión de la atención por parte del sector de los médicos. Pedimos muy clamorosamente, recudiendo a la gran sensibilidad humana que les caracteriza a las autoridades, lo siguiente, declarar un cuarto intermedio humanitario hacia los pacientes internados que nos encontramos esperando la cirugía por más de 20, 30, 60 y 90 días. Autorizar a proceder las cirugías. Y estamos sacando un documento que si no se arregla entre hoy día, mañana, hasta lunes, nos vamos a declarar en huelga de hambre en este lugar, acá en la dirección, porque no nos queda otra, o bien morimos de hambre o estamos muriendo con la enfermedad que tenemos. Recordemos que el sector médico se encuentra movilizado en rechazo al Decreto Supremo 3385, que modifica la norma 3091 sobre la creación de la autoridad de salud. Sin embargo, el gobierno ratificó que hay predisposición para llevar adelante las mesas de diálogo con el fin de buscar salidas al prolongado conflicto y solicitó al colegio médico asistir a estos diálogos.